Estamos en el precarnaval que se hace un mes antes aproximadamente del carnaval del Corzo de la Avenida Avellaneda, donde participan tres murgas que quedaron últimas en el carnaval del año pasado y aparte otras dos murgas que se anotaron nuevas en un proceso de jurado. Es mucho esfuerzo el trabajo de los directores para tener una murga linda, bien confeccionada, que todos participen, que estén bien vestidos, que muestren alegría, que se sientan parte del gran carnaval, es muy difícil y sé el trabajo de cada director, pero con voluntad, trabajo y esfuerzo, te vuelvo a repetir, podemos lograr un montón de cosas, como logramos el gran carnaval, podemos lograr que cada murga esté bien para el gran espectáculo, y aparte está bueno que ellos puedan mostrar su arte a toda la comunidad, no solo de San Fernando, sino de los municipios vecinos que vienen a participar las tres noches del Corzo Familiar. Muy lindo, la verdad, por la gente, el marco, todo como está organizado, la verdad que de 10. Nosotros tratamos de que sea más contención para los chicos, tratar de sacar, somos de barrios bajos nosotros, tratar de ayudarlos en todo un poco, no tenerlo tanto en la calle, tratamos de meterlo lo que es un poco la música y eso, y esto es lo que tratamos de lograr. Y hoy sacamos un poco de lo que estamos preparando, pero bueno, ahí vamos con todo, para el gran Corzo, para tratar de dar lo mejor de nosotros. La idea es pasarla bien, pasar un buen momento, divertirnos y mostrar lo que hacemos, mostrar lo que nos gusta, lo que nos divierte, creo que a eso vinimos, y creo que nos vamos satisfechos con lo que hicimos. Es todo burla de chicos, somos del barrio San Jorge, no hay gente mucho como para que te ayuden, pero con todo lo poquito que somos, creo que lo hicimos bastante bien, lo vemos, y ojalá estemos en la Avellaneda, porque los chicos tienen un entusiasmo bárbaro de que puedan salir en la Avellaneda. Acá tenemos que dar lo máximo para poder estar en Virrille, en la Avellaneda. Está difícil, porque todas las murgas vieron, vinieron bien armadas, hicimos todo lo mejor, y creo yo que salió todo bien. La verdad feliz, y otra pasada más, hacemos lo que nos gusta, y la verdad que cada salida que hacemos, sea donde sea, damos todo. El gran corso es el 24, 25 y 26 de febrero, en la Avenida Avellaneda, entre Arnoldi y la calle Juncal, va a haber de todo, premios, sorteos, pase de murgas, unión San Fernandina, va a cerrar dos días, que en la escuela de Zamba, que armó el municipio de San Fernando, con gente de San Fernando, con participación de un montón de vecinos que les gusta bailar, les gusta el arte, les gusta la percusión, así que muy contentos porque ya se está acercando el carnaval y la gente, bueno, está en el ambiente, ¿no?